Y es que estas dos chicas, pues continúan con su tiradera y dime si directo de quién es la mejor. Y en este caso la perversa se dirige a Yailin en la más viral y le dice, te puse a trabajar desde que me gané ese premio, señores. Oye, oye esto Camila, la exponente urbana, la perversa, pues le tiró esa indirecta a Yailin, dice ella, te puse a trabajar desde que me gané ese premio. Eso es refiriéndose a la perversa, a la estatuilla que se llevó en la pasada edición de los premios hit como mejor artista urbana dominicana. A pesar de que la intérprete de la canción, Ellos Van, Ellos Vienen, había dicho que no estaba en chismes, ha mostrado todo lo contrario a través de sus cuentas oficiales, indicando que le dará a la gente lo que quiere y apoya, alegando que siente que el público está más activo cuando hay una controversia de por medio. ¿Oíste ahí, Carmen? Ahí escuché, Bellalona. Mira, esto, desde que estaba anunciándose el Prudential y que supieron que las dos iban a estar en Tarima, pues ha iniciado con lo que son los chismes. Y las personas que apoyan a mamá Tarima, en este caso como se le cataloga a la perversa, incluyendo yo que para mí es mamá Tarima, creo de que ella debería ya de desligarse de los chismes de Yailin. Creo que ella dejó ya demostrado en el Prudential por nueva vez, porque no solamente estaba, sino en muchas ocasiones de que ella domina la Tarima, de que ella en cuanto a presentación es mejor que Yailin, y eso se sabe, para nadie es un secreto, y no le estarle respondiendo ni restregándole tantas cosas, porque entonces se ve bajo. Tú ves, todo lo que ella ha hecho, todo lo que ella ha construido, ella con lo que dice lo daña, lo destruye, porque habla con tu talento, con lo que tú demostraste, ya rompí en el Prudential, ya quédense con eso. La mamá estoy yo, ya se acabó, ya eso lo tenemos todo en el subconsciente, eso no se nos va a olvidar. Porque la gente no mataba en las chichas de las rejas, ya la gente no estaba en eso, me voy a entender. Entonces, él y ella, dedicarle post, dedicarle story, dedicarle video, dedicarle live, como fue un live, en el cual ella le restregaba ese premio, de premio hit, oye, de los premios hit que hace mucho, hablamos de eso a Yailin, me voy a entender, no tiene ni pan ni gloria. Entonces, la preversa debe de cuidar eso, ya creaste tu imagen, tu marca, la gente sabe lo buena que tú eres, que tú embarazada rompe todo, rompe tarima, no es necesario de tú caer tan bajo, de restregarle a una persona que para ti, según tú, no es competencia. Si no es competencia y no te llegan ni a los talones, como decimos nosotros, pues no hay por qué dedicarle tiempo, dedicarle de tu tiempo a esa persona, y menos en tu red social principal para eso. Porque se ve así, se ve muy mediocre, se ve muy bajo, eso no se hace ya. Si Yailin saltó eso, Yailin mejor ya estaba en tantito curándose con el relajo de las rejas, ya olvidémonos de eso. Y si Yailin quiere seguir tirando, pues ya hay Yailin. Pero la preversa debe de cuidar esa parte, porque está dañando lo chulo y lo diferente que ha creado, que nosotros es mole, bueno, en mi caso, yo le he dado la fama de lo buena que es en cuanto al artitaje y se ha sabido manejar, pero como que se le está yendo el hilo con el chisme, porque ya sabemos que mamá tarima es ella. Bueno, tú sabes que, bueno, hay que darle la bienvenida al compañero. Claro. Llegó con nosotros Aris Beniland, chiva. Que lo que, que lo que. Ay, yo feliz, agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio. Feliz, contento. Cuéntame. Activo siempre. Mira, tú sabes que esto de, de la perversa, la perversa, obvio, está buscando su protagonismo dentro de esta controversia. Yo creo que la perversa se está enganchando. No quiere quedarse fuera, entendiendo de que Yailin ahora mismo es como dice su nombre, la más viral. Obvio, nosotros, todo lo que hacemos contenido por las redes sociales, nos enganchamos del engagement, del algoritmo que hace, que deja Yailin. Y yo entiendo que la perversa hace esto más estratégicamente, porque ella entiende que hablar, hablar en contra de Yailin le conviene. La perversa en ocasiones ha intentado buscarle la, buscarle la vuelta a Yailin, de apoyarla, ¿no? Ella está bien, ella es lo que tiene que seguir trabajando. Pero Yailin, en su, en su mundo de egocentrismo, la ignora. Entonces, yo apoyo sí que la perversa le monte su pila, ¿me entiendes? De la buena, porque ella le está fronteando con logro, ¿me entiendes? Sí, Yailin tiene los números, pero yo tengo mi premio, ¿me entiendes? Porque nada más no lo vio, nada más no es el rating, la vaina. Entonces, háblame de los logros que tú tienes, dónde tú te ganaste un premio, dónde te invitaron a cantar, dónde te están reconociendo también, porque recuerden que también esto se basa en reconocimiento. Reconocimiento que uno, lo que uno pueda decir, sí, sí, se lo ganó, no, di que tú vas, di que a New Jersey, te traigan, di que una placa por una trayectoria de dos años, no. Esos reconocimientos no valen. Es tu premio, un premio hit, un premio soberano, un premio qué sé yo qué, música, qué sé yo qué, ¿me entiendes? Que te reconozcan por tu música, por tu talento. Yo creo que la perversa está atacando a Yailin, está atacando a Yailin, pero de una manera bacana, coherente, ¿me entiendes? Sí, ella tiene todos sus sonidos y es bueno que ella le dé, porque Yailin, vuelvo y repito, está como egocéntrica, no, tú sabes, la perversa como que se ha acercado y como que ella, ¿me entiendes? Como que en aceite. Y usted tampoco es la gran vaina, Yailin, porque al final, como yo he dicho muchas veces, que Yailin es más sonido que otra cosa, Yailin le prestan más atención a un A que ella diga en un live que una canción, ¡ah! Dijo, ahí sale de una vergüenza y la flaca, Yailin dijo, ¡ah, en un live! Nada más dijo eso, ¿me entiendes? O sea, es algo increíble en lo mediático que se ha convertido Yailin, señor, y en lo que representa para los medios de comunicación y el entretenimiento. Y la perversa, lo que está haciendo es su diligencia, la perversa a sí mismo, le haga, es más, yo soy la perversa y le hago una tiradera, para enterrarla con tu sonido, con tu ojo, claro. Tente el entierro. La perversa, eso es lo que tiene que hacer, una tiradera, con premio, le saque premio, le saque el ogro, y usted no es de nada, y le fronteo con el prudencia, sí, le fronteamos con el prudencia, yo lo hice mejor que tú con todo eso. Para que Yailin, entonces, veamos con el argumento que ella va a salir y la pone a trabajar. Si no responde, perdió. Porque es que la competencia de Yailin a la perversa. Yo entiendo que la fanaticada ha sido un poco injusto con la perversa, dado a que se ha caracterizado esta muchacha por el trabajo musical que ha venido haciendo desde hace muchos años. A diferencia de Yailin, no ha tenido la suerte de contar con la atención del público, como lo ha tenido Yailin, pero hay algo que tiene la perversa que Yailin no tiene, que es la preparación musical en cuanto a su show. O sea, la tipa es todo un espectáculo en tarima, ha vendido música, ha vendido arte, y creo que lo de la perversa es cuestión de tiempo. Perseverancia para hacer un fenómeno, a diferencia de que cuando musicalmente haga la pegada, no será un artista de momento, porque ha demostrado ya... ¿Cuántos años lleva ya la perversa en la música? No, en el mismo tiempo que Yailin, ya están en la pandemia, podemos contar de 2020 para acá, cuatro años. Cuatro años, pero ¿qué pasa? Esos cuatro años y pico se ha habido que viene de menos a más. O sea, ha ido mejorando muchísimo, ha ido evolucionando de manera muy significativa en cuanto a sus shows, todo el mundo destaca eso. O sea, ya la perversa tiene una marca, un posicionamiento increíble en la música. O sea, es solo una pegada con un artista internacional que la comunidad internacional sepa, oh, pero mire esta muchacha, y ya. ¿Por qué? Porque a diferencia de Yailin, que ha demostrado tener poco en la bola, que no aprovecha musicalmente esa atención que tiene del público internacional, porque es algo que hasta yo mismo me pregunto, ¿y qué? O sea, esa muchacha hace cualquier cosa, inmediatamente ya tendencia. Sin embargo, aquí en la República Dominicana hay miles, cientos de artistas que tienen mucho más talento, sin embargo, no trascienden. Lamentablemente, la industria de la música es así de compleja. Bueno, ese es el problema.